En esta lección, trabajaremos en un problema concentrándonos en las cuentas por cobrar y la provisión para cuentas dudosas y trabajaremos en el método de asignación para cancelar las cuentas por cobrar. Así que vamos a tener la actividad aquí, estas serán las transacciones que vamos a registrar, las vamos a registrar en el área azul aquí en el diario general. Y luego también tenemos el balance de prueba aquí, y vamos a ver el efecto en el balance de prueba. Observe el formato de los balances de comprobación, tendremos los activos, por supuesto estarán en verde, luego tenemos las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio y luego el estado de resultados, ingresos y gastos. Tenemos una cantidad muy limitada de cuentas para que podamos concentrarnos básicamente en la cancelación de las cuentas por cobrar, pero también ser capaz de ver el efecto en un balance de comprobación en su contexto. También tenemos los activos aquí en la ecuación contable iguales a los pasivos y el patrimonio, por supuesto, y podemos ver que estamos en equilibrio aquí abajo diciendo que los débitos de los activos y menos los pasivos suman cero, por lo tanto, los débitos son iguales a los créditos. Así que ten en cuenta que sólo hay una columna aquí, pero estamos diciendo que los débitos menos los créditos son iguales a cero, ese cero verde significa que estamos desequilibrados. Los ingresos netos a partir de ahora son sólo 370, 800, luego tenemos el libro mayor aquí, publicaremos nuestra actividad en el libro mayor, que por supuesto está en el mismo orden que los activos del balance de comprobación en verde, y luego el pasivo en naranja, y luego el patrimonio en azul claro y luego el estado de resultados en el azul más oscuro. Luego, luego obtenemos esta información aquí, que será el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Así que esto va a ser similar al libro mayor de aquí. Pero por el contrario, en lugar de registrar esta información, sólo por fecha, como se hará en el libro mayor, vamos a registrarla por cliente aquí abajo. Así que vamos a necesitar saber eso para poder contabilizar a los clientes que no pueden pagar. Y por lo tanto, estos van a ser los clientes en nombres. Y si sumamos todas las cuentas de por cliente, entonces debería sumar aquí estos 1.000.002. Y eso se relaciona con las cuentas por cobrar aquí, y eso se relaciona con las cuentas por cobrar aquí, al final de este problema, también vamos a echar un vistazo a una cuenta antigua. Y esto entrará en juego más adelante. Así que echaremos un vistazo a eso hacia el final. Muy bien, echemos un vistazo a nuestra primera transacción que será el 17, que dice que la empresa CW no pagaría el monto adeudado. Entonces, estamos diciendo que uno de nuestros clientes, uno de nuestros clientes no va a poder pagarnos, hemos determinado que sus cuentas serán incobrables, así que bajo el método de asignación, ¿cómo vamos a registrar eso? ¿Cómo nos vamos a ajustar a eso? Ahora, tenga en cuenta que podemos ver esto aquí abajo en nuestro libro mayor, si vamos a nuestro libro mayor subsidiario. Escuché que CW nos debe estos 9.000 que es el individuo que no nos va a pagar a nosotros ni a la empresa en este caso. Así que vamos a tener que descartar eso. Entonces, la pregunta es, ¿se ve afectado el efectivo en este caso? No, no vamos a conseguir dinero en efectivo. Ese es el problema. Y entonces la cuenta que se ve afectada es la cuenta por cobrar, estamos diciendo que la cuenta por cobrar allí incluye 9.000, de CW, y no se pagará. Así que eso tiene que bajar, tenemos que bajar aunque no hayamos recibido el pago por ello, porque no creemos que nos vayan a pagar por el pago en este momento. Así que tenemos que sacarlo de los libros para que tenga un saldo deudor, vamos a hacer lo contrario, entonces, que en este caso, no sería un crédito. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, haciendo clic con el botón derecho y copiando en L6, coloque nuestro cursor en C6, y esto lo vamos a pegar aquí y un clic derecho pegar los 123 solo los valores, no el formato de los valores de la película solamente. Luego iremos a la columna de créditos, vamos a reconocer créditos en esta hoja de trabajo con un negativo, así que voy a escribir menos 9.000. Y cuando seleccionamos Enter, va a poner corchetes alrededor debido al formato de la hoja de cálculo de Excel, así. Y también incluye, por supuesto, la coma aquí para ponerlo en formato de número, luego también vamos a tener un débito por la misma cantidad para 9.000. Porque necesitamos un número igual de débitos y créditos. Y la única pregunta entonces es qué cuentas debemos debitar. Y normalmente, por supuesto, obtendríamos efectivo en esta situación, y debitaríamos efectivo, pero no obtuvimos efectivo. Por lo tanto, en el marco de la cancelación directa bajo el método de asignación, vamos a debitar la asignación para cuentas dudosas. Así que fíjate que lo que no vamos a hacer es gastarlo en este momento. Y bajo el método de cancelación directa, lo estaríamos contabilizando como gasto por deudas incobrables en el momento en que se canceló. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo esto? La idea es que queremos tratar de hacer coincidir el gasto con los ingresos. Y eso significa que en el periodo en que generamos los ingresos, nos gustaría deducir la cantidad de esos ingresos que creemos que son incobrables en el mismo periodo de tiempo. Y para hacer eso, vamos a tener que hacer una estimación, que haremos al final de este problema. Y estimaremos la deuda incobrable para el periodo de tiempo, todo en un momento dado. Pero cuando cancelamos la deuda, cuando se vuelve incobrable, eso probablemente va a suceder en una fecha posterior. Y así notarás que si deducimos el gasto ahora, entonces no estaría coincidiendo con los ingresos que ayudaron a generarlo. Así que vamos a usar una estimación para tratar de hacer coincidir eso con el método de asignación. Entonces, lo que tenemos aquí en la cuenta de asignación, entonces son estos 40,000 que representan la cantidad que creemos que será incobrable. Por lo que si pensamos en las cuentas por cobrar, entonces ahora tenemos una cuenta de contra relacionada con la cuenta por cobrar. Por lo tanto, las cuentas por cobrar 1.000.002 de las 1.000.002. Creemos que se ha estimado que 40.000 son incobrables. Ahora, vamos a poner eso en una segunda cuenta por una razón similar a la depreciación acumulada que es una cuenta de activos contra. Es una cuenta de activos contra, lo que significa que es una cuenta de activos con un saldo acreedor, se puede ver con los paréntesis. Por lo tanto, las cuentas de activos normales tienen un saldo deudor. Esta es una cuenta de activo, pero tiene un saldo acreedor. ¿Por qué tiene un saldo acreedor? Porque básicamente, es como la segunda mitad de la cuenta por cobrar. Esta es la cuenta por cobrar, es un activo. Y parte de eso lo partimos por la mitad de nuevo, la T en la, ya sabes, como un 7 en R de nuevo. Y esto es algo así como la mitad del crédito de la cuenta T que creemos que va a ser incobrable. Ahora, vamos a ponerlo en una cuenta diferente por un par de razones. 1. No sabemos quién no nos va a pagar, simplemente hicimos una estimación basada en la experiencia pasada de que de un millón a cuarenta mil será incobrable. Esa es sólo una estimación que hemos hecho en base a la experiencia pasada. Y no podemos descartarlo a una persona en particular o a un cliente en particular. Por ejemplo, si me desplazo por aquí hasta las cuentas por cobrar, estas son las personas que nos deben, no sabemos cuáles no nos van a pagar. Pero si sabemos por experiencias pasadas que alguien no nos va a pagar. Y, por lo tanto, vamos a estimarlo y ponerlo en la cuenta de asignaciones. También les decimos a nuestros lectores, oye, es sólo una estimación de que la gente nos debe 1.000.002. Pero queremos ser francos y decir que, basándonos en la experiencia pasada, no se van a pagar 40.000. Por lo tanto, un millón a menos cuarenta es 1.000.001.60. Esa es la cuenta por cobrar neta en este momento. Ahora, cuando alguien no nos paga, entonces vamos a decir, oye, ya estimamos que ya dijimos que hicimos esta cuenta diciendo que estas personas no nos van a pagar más de 40.000. De eso ahora ya se ha cumplido. Ahora sabemos quién no nos va a pagar. Y podemos sacarlo de la provisión, lo que significa que vamos a reducir la asignación y reducir la cuenta por cobrar. Así que, básicamente, la asignación tiene los 40, y vamos a levitarla para que baje. Así que voy a copiar esa cuenta y ponerla en la parte superior de C5, hacer clic derecho y pegar 123. Y, obviamente, podría ser más fácil pensar en la provisión haciendo primero el crédito. Y entonces sabemos que vamos a tener que hacer lo contrario que la otra cuenta, fíjate que no va a haber efecto neto en las cuentas por cobrar netas, es decir, esto menos esto va a ser lo mismo porque la cuenta por cobrar va a bajar y la provisión de la cuenta contra va a bajar en la misma cantidad 9.000 haciendo que el saldo sea el mismo. Así que publiquemos esto y veamos qué pasa. Voy a hacer esto un poco más pequeño aquí en la barra de tareas, reducirlo a 8 probablemente sea bueno. Voy a desplazarme por aquí para que podamos ver más información. Y vamos a publicar esto. Así que vamos a ir a la asignación ahora, está en el mismo orden. Aquí está la tercera cuenta de asignación, aquí está la asignación en el libro mayor, tercera cuenta, y tenemos el débito. Así que vamos a estar en el lado del débito de la asignación y la celda C9, quiero decir, S9. Y así, como 9, vamos a seleccionar iguales, y luego apuntar a este 9.000 de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando presionamos Enter? Bueno, eso es un crédito, esto es un débito, esos son opuestos antes de que el año 2000 baje de 9.000 a 31.000. Eso, por supuesto, nos desequilibra aquí, vemos los 31.000 aquí, y estamos desequilibrados aquí y aquí hasta que contabilicemos el otro lado de las cuentas por cobrar. Así que aquí están las cuentas por cobrar, las estamos publicando. Esa es la segunda cuenta en el balance de comprobación. Esa es la segunda cuenta en el libro mayor, la estamos registrando en el libro mayor, vamos a estar en la columna de crédito. Así que estamos en la columna en Excel P16. Así que en la página 16. Es igual a, entonces vamos a apuntar a S9.000. Lo que va a pasar una vez que le damos a Enter, bueno, esto es un débito, eso es un crédito, va a hacer que baje, estamos haciendo lo contrario. La cuenta por cobrar baja a 1.000.00191. Es el mismo número aquí y M6 y nótese que ahora hemos afectado a la cuenta por cobrar. También vamos a tener que ver qué sucede por cliente, así que ahora en qué pensamos cuando pensamos en la cuenta por cobrar en la que a menudo pensamos, ya sabes, cuánto dinero nos debe la gente? Bueno, la gente nos debe 1.000.00191. Y estimamos que los 31.000.00 no se pagarán. Siguiente pregunta, ¿quién nos debe ese dinero? El GL no nos da esa información necesariamente, porque es solo una fecha de pedido. Así que vamos a tener que desplazarnos hacia abajo hasta el libro mayor subsidiario. Y vamos a buscar a la persona que creemos que no nos va a pagar, aquí está la persona o la empresa. Así que vamos a poner la misma información que tenemos aquí en el libro principal, aquí abajo, pero en una naturaleza un poco más compleja, en eso, vamos a tener que hacerlo por cliente, no solo por fecha. Entonces, en la celda T31, vamos a seleccionar iguales y luego señalar ese 9.000, vamos a publicar esa misma información aquí abajo. Así que ahí lo tenemos, y luego baja a cero, por lo que ya no debemos, o esa persona ya no nos debe, la empresa ya no nos debe porque la hemos cancelado. Y si sumamos todas las empresas que nos deben, resulta en 1.000.00191, que es la misma cantidad en la cuenta por cobrar, que es la misma cantidad aquí en el balance de comprobación. Muy bien, veamos qué pasa después. Hemos pagado un pago parcial y nos hemos declarado en bancarrota, se determina que no recibiremos el saldo. Así que la empresa que nos pagó los 20.000.00. Y luego asumimos que no vamos a obtener el saldo, la diferencia de 10.000. Entonces, las preguntas que vamos a analizar son las afectadas por el efectivo. Sí, tenemos dinero, tenemos 20.000. Así que el efectivo va a subir, el efectivo es un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con él, que en este caso, sería otro débito, voy a hacer clic derecho para copiar el efectivo, voy a poner eso en la parte superior justo al lado de la fecha, debido a los débitos tradicionalmente, ir en la parte superior, haga clic derecho y pegue los 123, el débito será por efectivo recibido de 20.000. Así que ahí están nuestros 20.000, voy a hacerlo un poco más grande en la barra de tareas aquí abajo para hacer esto un poco más grande, voy a desplazarme hacia atrás para que podamos verlo un poco más claramente. Así que ahí están los 20.000.00, que conseguimos en efectivo. Ahora, por supuesto, nos pagaban en efectivo, y quien nos pagaba para cobrar al cliente y nos debían el efectivo. Y no vamos a acreditar ingresos, por supuesto, porque ya acreditamos ingresos en el pasado, lo que vamos a hacer es decir que la gente nos debía 20.000, representados por la cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar ahora tiene que bajar por el hecho de que nos pagaban. Así que voy a poner eso ahí. Ahora va a haber más de dos cuentas afectadas. Pero esta sería la transacción normal. Si alguien nos pagó el dinero por una cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor que debe bajar porque ya no nos deben dinero. Así que voy a copiar eso. Y voy a poner eso debajo, clic derecho y pegar los 123. Y va a ser un crédito, sin embargo, no va a ser un crédito por 20.000. Porque nos debían 30.000. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que se nos debía, aquí en el libro mayor de la filial de G, por G30.000. Ahora vamos a decir que solo nos pagaron 20, pero no nos van a dar la diferencia. Por lo tanto, no podemos simplemente anotar 20.000 porque entonces todavía demostraremos que nos deben 10. Y si nunca creemos que vamos a recibir eso, tenemos que renunciar a eso, no lo vamos a conseguir porque se fueron a la bancarrota. Así que vamos a tener que sacarlo de los libros para los 30.000 completos. Eso significa que el crédito será de 30.000. Así que voy a poner el cursor en IE9, menos 30.000. Así que ahí está el crédito. Pero ahora, por supuesto, los débitos no son iguales a los créditos, vamos a necesitar una cuenta más. Así que la otra cuenta va a ser 10.000. Porque necesitamos 20 más 10. Para llegar a los 30, voy a usar nuestra función de suma negativa, llamo a esto la función de enchufe en este tipo de hoja de trabajo para poner esto allí, así que en lugar de seleccionar iguales, voy a seleccionar menos UM y luego sumar estos. Así que lo estoy resumiendo, pero quería darle la vuelta. Entonces, en lugar de ser un 10 negativo, que sería la función de suma, sería un bronceado positivo. Por lo tanto, los débitos menos los créditos serán iguales a cero en este caso, así que eso es lo que vamos a poner. Vamos a necesitar poner algunas otras cuentas allí para poner esto en equilibrio. También tenga en cuenta que esto, estoy poniendo el débito en la parte inferior y en un mundo perfecto, tendríamos los dos débitos en la parte superior, y lo estoy formateando para que tengamos un débito y luego un crédito y luego un débito. Y eso no es tan perfectamente apropiado. Pero si te está ayudando a construir la entrada del diario para pensar en ella de una manera que no tenga todos los débitos en la parte superior, entonces preferiría hacerlo si es algo que te ayudará a pensarlo. Y si es algo a lo que vuelves y tienes un mejor registro de auditoría, lo que significa que puedo mirar la entrada del diario y ver qué sucedió, entonces rompería con la regla de tener los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Pero hay que tener en cuenta que tradicionalmente tenemos los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Lo estoy pensando de esta manera y creo que vale la pena hacerlo. Así que vamos a ver en qué cuenta tenemos que poner esto. No vamos a conseguir el dinero. Por lo tanto, vamos a debitar él. No vamos a conseguir el dinero.